La vida sigue, quiero decir. Sé que es una frase muy típica, pero es que la vida sigue. No puedes dejarlo todo. Y insisto, cada ser humano elige su destino. Si hay avueltas a las andadas, oye, pues tú no lo puedes evitar. Un gato callejero es callejero toda la vida. ¿Tú crees que me equivoqué de verdad en darle una oportunidad a esta persona en su momento? No, porque así lo sentiste. O sea, quiero decir, si en ese momento lo he visto oportuno y así te lo decía el corazón, yo no creo que te hayas equivocado. Pero no olvidemos que un gato callejero es callejero toda la puta vida. Hombre, también te digo, feo de que yo haya tenido algo con ella y te haya ido tú. Un colega no hace eso. Pero Isidoro... Pero Isidoro, no llegaste a tener nada. Sí, se enamoró de mí y tuve que pasar de ella para que me dejara. ¿Pero qué tiene que ver eso con que luego él tuviera una aventura? Porque una aventura es más divertida, siempre le ha peligro. ¿Tú pensaste eso? Así lo aplicaste y te ha ido mal. Pues a chuparla. Y nos fuimos en un norte, se amó a la luna. Y pues ya no está rápido. Y nos fuimos en un norte.